Hola, 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 ¿dónde estáis? ¿estáis perfectos? Estuve en equipo por aquí, gloria, ¿vente? Gracias Juan Valdez. Bueno, bienvenidos al Centro Idealia, no sé si sabéis mucho de la actividad, pero os lo vamos a presentar en un momentito, ¿vale? Nosotros somos cinco voluntarios del Centro de Nueva Acrópolis y hemos preparado una actividad que se llama Almería, tierra de filósofos. Entonces, la actividad en sí será arriba, pero para abrir boca, ¿vale? Para ir entrando un poco en la onda, pues hemos preparado una pequeña dinámica, aquí ahora, que, bueno, lo que pretende es hacer un paseíto por la ciudad de Almería, rápido, como no podemos ir a desplazarnos ahora, hemos traído aquí algunos rincones de la ciudad de Almería, para que vayamos conociendo un poco nuestra ciudad y vayamos fijándonos, que a veces pasamos por la ciudad y no somos conscientes de lo que hay, de lo que no, pues de la provincia, que gloria siempre me llama la atención, la ciudad, no, la provincia, en general. Pues hemos traído algunos rinconcitos que hablan un poquito de su historia, ¿vale? Entonces, os vamos a proponer una dinámica, muy sencilla, muy fácil, para que así también vosotros podáis conocer un poquito, bueno, conocer. Seguramente ya conoceréis cosas, pero hemos puesto algunas anécdotas y algunas cosillas que, bueno, buenas noches. Como ya hemos empezado la actividad abajo con esa dinámica, creo que muy bonita, muy interesante. Conocí todos los lugares, o algunos sí, ¿no? O algunos ha sido descubrimiento también, ¿no? Nos conventos. Bueno, pues, esta es la segunda parte de la actividad. Disculpad que no hayamos puesto sillas para todos, pero queríamos buscar también que hubiese un poco de incomodidad, porque vamos a irnos atrás en la historia, un montón, atrás en la historia, y queríamos ponernos en situación, más o menos. Almería, tierra de filósofos, es una actividad que hemos preparado los voluntarios de Nueva Acrópolis, porque Nueva Acrópolis, como escuela de filosofía, se interesa por la filosofía que ha habido siempre en Almería, y la verdad es que para todos nosotros ha sido un descubrimiento, enormes personajes que eran poco conocidos, por lo menos para nosotros, y ahora ya son un poco más conocidos. Esta parte es presentároslo, acercaros a esos personajes de Almería no tan conocidos, algunos incluso absolutamente desconocidos, y que espero que os interese. las partizas son para tomar, pero no hay tiempo. Que disfrutéis. Vuela mi pensamiento sobre el aliento de este bar de cristal, desde las nieves hasta la aridez, desde el dulce mar a la brava montaña. Almería está bajo mis ojos desde hace tiempo, milenios. Soy el señor de la montaña, el señor del chullo. Sí, dos mil seiscientos metros dan muy buenas vistas. Desde el Cabo de Gata hasta Azdera, desde los Vélez hasta el Cóncao de los Vélez. Pero mi pensamiento se lanza ahora hacia los hombres que sembraron civilización en estas tierras. Hacia aquellos que pintaron cazadores, brujos y símbolos misteriosos. Arqueros que ahora llamáis sindados. Místicos del Islam, poetas y guerreros. Navegantes que desde Almería hasta Damasco llevaban las sedas elaboradas al cubo de los diez mil telares de la ciudad. Una ciudad de diez puertas, con la alcazaba más imponente de la península, pintada de blanco, bella y visible desde lo lejos. Y el puerto más importante del califato, donde más de trescientas naves fondeaban. Dejadme que os unadle algunos momentos conocidos y otros desconocidos. Saltando en el tiempo, pues no todas las épocas han sido luces para esta tierra. Buscando hombres que indagarán la verdad. Místicos, científicos, artistas y sabios gobernantes. Alecia, tierra de filósofos. Ahí fuera hay unos hombres que han traído esta carta, del Cadí de Almería a Lasval. Creo que dicen que tienes que acompañarlos. El Cadí, cumpliendo órdenes del soltán, me indica que debo tomar un barco hacia Ceuta. Te deportan. Claro, temen a la escuela. Temen la cantidad de discípulos que tienen y, sobre todo, el enorme afecto que te tienen como maestro. Maldito a Lasval. Seguro que ha sido él el que te ha denunciado. Estoy segura. Estate tranquila, mujer. Todo discurida según la ley. Hemos sembrado con concordia y estudiado con eclecticismo y paciencia para alear la senda de los senderos. Hemos sembrado bien. Tengo muchos discípulos. Y la escuela sufi de Almería es un gran refugio de la senda de la sabiduría. El gobernador de Almería, cumpliendo las órdenes del sultán, metió a Ibn al-Arib en un barco que salió en dirección a Ceuta. El Cadí Ibn al-Sabat insinuó al gobernador la conveniencia de que el reo no fuese suelto, sino con cadenas en los pies. Al arribar a Ceuta, se presentó en el puerto un enviado del sultán, trayendo de parte de éste órdenes de poner en libertad al reo. Ibn al-Arib, al verse libre de los grilletes que le encadenaban, comprendió que el sultán no quería hacerse cómplice de la injusticia violenta con que se le trataba. Las autoridades de Almería se habían excedido. Y el enorme celo, inspirado en el odio a Ibn al-Arib, había disgustado al sultán que había sido informado de la sabiduría y virtud del maestro sufí. Querido colega, vengo de Granada, donde la enfermedad de la peste ha llegado. Los habitantes corren fuera de la ciudad, buscando un poco de seguridad. Hay miles de muertos. Ya, se ha propagado muy rápidamente. Es una tragedia. En Almería entró por la zona del puerto y estoy estudiando los síntomas. ¿Hay algo en los escritos que tiene de Gran Maimonides? Es poco lo que tengo sobre Maimonides, pero no encuentro nada sobre la peste negra en sus escritos. Ibn Hatima, junto a su amigo Ibn al-Arib de Loja, Granada, se adelantaron a los colegas de la Europa cristiana, en la hipótesis de la infección microbiana, en la importancia del aislamiento en las epidemias, y en la teoría después confirmada de que la enfermedad se transmitía a través de organismos minúsculos que pasaban de un cuerpo a otro por medio de las pulgas que portaban los roedores. ¿Hasta cuándo ha de llamarte la voz de la música? Responde a tu llamada. No duermas más. Despierta a tus ojos de su sueño, pues el gotear de la lluvia ha despertado al jardín. ¿No ves estrellas como collares cuyas perlas ha robado la aurora? Al amanecer, nuestro jardín se muestra como una novia a quien la luz del alba vistió con la túnica del pueblo. Sobre las ramas inclinadas se ensartan las perlas del rocío que cayó sobre ellas. Y sobre nosotros se alzan frondosos árboles como cielos, cuyas flores parecen las estrellas. Sírvenos el vino, descansa los amigos, borra nuestras penas, alivia preocupaciones. Y no olvides el descuido del tiempo, pues el que triunfa en la vida es el atrevido. Aún camina entre sus paisanos otro gran filósofo. Cachín, expectante, de bronce, como sus ideales pasean por Puerta Borchera, don Nicolás. Alameño de nacimiento y universal de corazón. Don Nicolás Sanderón nació en Alaba la Seca y estudió bachiller en la capital donde tomó contacto con las primeras ideas políticas. Pero fue en Granada donde, cursando filosofía y derecho, conoció a Francisco Giner de los Ríos y entró en contacto con la filosofía alemana. Al trasladarse a Madrid para terminar la carrera de filosofía, tuvo como profesor a Julián Sanz del Río, introductor del clausismo en España, cuyas ideas asumió rápidamente. Tenía 28 años. Fue abogado, político y filósofo, catedrático, presidente de las Cortes y ministro, presidente del poder ejecutivo durante la primera república en 1873, pero solo durante 50 días. No creyéndome, en las graves circunstancias presentes, o la representación adecuada a las imperiosas exigencias, de la opinión pública para salvar la situación que el país atraviesa, cumplo el deber de resignar ante las Cortes Constituyentes el cargo de presidente del poder ejecutivo, que se dignaron conferirme en 18 de julio último. A 5 de septiembre de 1873. Más Raúl, Radiación del Perdónños, affectó la docente, federalis Kéz Christmas GO, He de retornar a mi tiempo. Vuelo de nuevo hasta la cima de esta tierra, allá donde las cosas son aéreas y lejanas. ¿Recordáis? Os dije que soy el señor del chullo, el señor de la montaña, y desde las alturas puedo ver ejerunado el tiempo de grandes hombres. Es verdad que no os mostrase a todos ellos, pero los que os he presentado recogieron valores imprescindibles no sólo para su tiempo, sino para el nuestro, para el tuyo, aún tan incierto. La historia no acaba aquí, puesto que estáis en una escuela de filosofía, que hace unos días cumplió 40 años. En realidad la filosofía, como habéis podido comprobar, es patrimonio de la humanidad. Y nosotros, humildemente, Nueva Acrópolis ha querido recoger ese testigo, porque, como decía, no es algo nuestro, es algo de todos. Pero en esta tierra, siempre agradecida, cuando ha sido bañada por algo, rápidamente han surgido flores, porque todo eso está en el alma de la gente. Como habéis podido comprobar, siempre ha habido buscadores de la verdad. Siempre ha habido amantes, amantes de aquello que es verdadero, auténtico, puro. Y lo que la tierra tiene, la tierra lo da. Es algo curioso sentir todo eso, porque, como decía, esperamos, todos los que hemos hecho este filoacción, que cada uno se lleve parte de su herencia, puesto que estos pertenecen, puesto que cada ser humano, tiene en el fondo de su corazón, un filósofo. Fijaos las palabras que decía Nicolás Almerón. Eso era lo que profesaba. Un hombre que fue presidente de las Cortes, presidente de la República. Pero si algo se sentió orgulloso en su vida, es de ser un buscador. Ese era su legado. Todos podemos recoger ese legado y seguir escribiendo la historia. Todos podemos hacer nuestra parte para que el mundo sea un poco mejor. Que, como habéis visto, es lo que han intentado hacer todos los seres humanos a lo largo de la historia, que han sido inspirados por los valores que la filosofía ha promovido siempre. Los filósofos nunca lo han tenido fácil. Han tenido que combatir, como habéis visto, contra el fanatismo religioso. Han tenido que combatir por la igualdad, como habéis visto también. Y han tenido que combatir por sus principios. Y renunciar a aquello que es incompatible con la filosofía. Y dar así una lección para el tiempo. Seamos nosotros ejemplos para todo eso. Porque, fijaos, la filosofía no es solamente conocimiento. La filosofía es sabiduría. Y la sabiduría no solamente son ideas. La sabiduría es un fuego que se transmite de corazón a corazón. Que se transmite de ser humano a ser humano. Porque esa sabiduría requiere del ejemplo de cada ser humano. Cuando un ser humano ha dejado su huella a través del ejemplo. Cuando cada ser humano ha transformado en actos las ideas que le han inspirado en el corazón. Eso ha conmovido la historia. Y ha habido seres humanos que han recogido ese testigo para seguir dando ejemplos. Así pues, queridos amigos, queridos compañeros, espero que os llevéis esa semilla. Que recojáis ese fuego, que recojáis ese testigo. Y que escribamos la historia y sobre todo el futuro. Para que nuestros hijos, nuestros nietos, aquellos almerienses de dentro de 300, 400, 2000 años, puedan decir, hubo filósofos y hay filósofos. Siempre lo sabrán. Muchísimas gracias a todos. Y os presento a todos los compañeros que hemos hecho posible este filósofo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!